Hace unos pocos días surgió la noticia de que los padres de Christian Nodal habían sido señalados por la disquera que en un momento trabajó con el cantante, y no solo esto, sino que abrirían un proceso legal hacia ellos, pues la mamá de Nodal, Christian Nodal, responde a estos señalamientos. Esto y más a continuación, bienvenidos a Famous Clause Up. En la gala de los premios Lo Nuestro de este año Nodal tuvo éxito y se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Regional Mexicano. Por supuesto, su mamá no desaprovechó este momento para romper el silencio sobre las cosas que se han venido comentando sobre el proceso legal que abrirían Universal Music hacia ella y su esposo. Y fue a través de su cuenta de Instagram donde la mamá del cantante aprovechó este logro de su hijo para dar como que una indirecta a la disquera, donde Christian estuvo por más de dos años. ¡Felicidades, hijo! ¡Qué orgullo! Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. Que no podrías presentarte hoy, que no podrías cantar tus propias canciones, que nadie te respaldaría y que bla, bla, bla. Escribiría a la mamá de Nodal. También ahí mismo en el mensaje daría las gracias a la nueva disquera que está trabajando con su hijo y a todos los seguidores del cantante por mostrar apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles para él. Recordemos que sería el 22 de febrero que el programa Ventaneando fue el que daría a conocer que Universal Music, empresa que trabajó con Nodal, abriría un proceso legal hacia Cristina, Nodal y Jaime González. Y esto supuestamente por querer adueñarse de contenido que pertenece legalmente a la disquera. Además, otros documentos que presentaron en Ventaneando señalan que Cristina se encuentra incluida al firmar un contrato en el que aparece como colaboradora de 14 temas del álbum I.I.I., aunque se anda comentando que existen unos nuevos documentos que afirmarían que los padres de Nodal estarían cometiendo una falta muy grande y podrían quedar privados de libertad de 3 a 12 años por querer quedarse con la titularidad de todos los temas de la disquera Universal. Y estos temas de Universal Music podían distribuir, vender y reproducir sin tener consentimiento de Nodal, ya que eran de su propiedad. Este proceso ocurrió desde que Cristian haya grabado con colaboraciones sin el permiso de la disquera, ya que tenían un contrato de exclusividad que Nodal asegura que no se incumplió, ya que cuando el cantante grababa supuestamente, no tenía un contrato directamente con la disquera. Dentro de estos documentos se puede ver las firmas de los padres de Cristian Nodal, por supuesto que también se encuentra el contrato de exclusividad de Nodal, allí los padres autorizan que la disquera sea dueña de diversos fonogramas y videos de su hijo. Por último pues hay que resaltar que la disquera Universal Music está abierta a cualquier negociación con los padres de Cristian y por supuesto negociar con la nueva disquera del cantante a quien le podría sugerir que compraran los derechos del catálogo musical de Nodal y así se solucionarían muchos inconvenientes de titularidad. Esto es toda la información que se tiene hasta los momentos sobre la familia de Cristian Nodal, hay que esperar en los próximos días a ver qué otra información surge. Sin más que decir, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Closeup, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.